Hay experiencias y temas que necesitan destacarse. Iniciamos Altavoz AM, donde aumentamos el sentido de la conversación. Altavoz AM, donde la entrevista y los temas de discusión se vuelven una experiencia. En Radio Libertad 570 AM más plataformas digitales. Amplía tu mente. Buenas tardes, amigas y amigos de Radio Libertad 570 AM. Les damos la bienvenida a su programa Altavoz AM, aumentando el sentido de la conversación. En Altavoz AM subimos el volumen para conocer a nuestra persona invitada. Hoy me encuentro con tres personas. Vamos a hablar un tema muy interesante relacionado con la educación financiera y la parte social también en nuestro cantón de desamparados. Hoy me encuentro con dos personas que vienen de parte de COPEANDE y con una persona que viene de parte de Fundación Ciudadela de Libertad. Y ustedes se preguntarán por qué estas dos instituciones, estas dos empresas, y es que lograron hacer algún tipo de alianza, podemos decirlo así. Ellos nos van a explicar más, más adelante de qué se tratan los mini proyectos que tiene la cooperativa COPEANDE número uno. Y que, pues en este caso, se vio beneficiada y ganó, tenemos que decirlo así, ganó Fundación Ciudadela de Libertad. Entonces, quiero saludar primero a Arianna Fonseca de Fundación Ciudadela de Libertad. Hola, Arianna, ¿cómo estás? Hola, Ana Lucia. Siempre un placer para mí estar acá en Altavoz AM. Un saludo también a Jonathan y a Don Sherman, que nos acompaña en el día de hoy. Así es, con nosotros. Muchas gracias, Ari, más bien por sacar el tiempo y estar acá con nosotros. Y quiero saludar también, como decía Arianna, a Don Sherman Thomas Jackson, que se encuentra con nosotros, que él es vicepresidente del Comité de Educación y Bienestar Social. ¿Cómo se encuentra hoy, Don Sherman? Muy bien, y muchísimas gracias, Ana Lucia, por esta oportunidad de dar a conocer un poco lo que hacemos en COPEANDE en materia tanto de educación como de bienestar social. Claro, es un gusto para nosotros que nos esté acompañando el día de hoy y también queremos saludar a Jonathan Morales, que es Ejecutivo de Responsabilidad Social, un contacto con el que se ha tenido bastante la fundación para poder realizar y ver esta parte de los mini proyectos. Hola, Jonathan, ¿cómo se encuentra hoy? Hola, Ana Lucia, buenas tardes. Muchas gracias por el espacio y es un placer para nosotros por parte de COPEANDE poder reunirnos a conversar un poquitito de los trabajos que estamos haciendo de responsabilidad social y el apoyo que tenemos en las comunidades del país. Gracias a cada uno de ustedes por estar acá en este espacio de Altavoz AM. Hablemos un poquito de por qué estamos reunidos el día de hoy. Hay unos mini proyectos, una iniciativa muy bonita que tiene el Comité de Educación y Bienestar Social, que nos parece muy interesante, que lo está haciendo con otras instituciones y organizaciones de algunos lugares, en este caso, pues con el Cantón de Desamparados hubo ahí, ahorita, un mini proyecto. Entonces, quisiera hablar y que Adriana nos cuente un poquito de qué consiste este mini proyecto que está llevando a cabo Fundación Ciudad de Libertad con COPEANDE. Claro, bueno, siempre ha sido un gusto trabajar con COPEANDE, de hecho este es nuestro segundo año que trabajamos con ellos y ha sido siempre un gusto y ha sido una iniciativa tan bonita que desde la primera vez que vimos la publicación de este proyecto, nos apuntamos a formar parte. Siempre ha estado muy latente el tema de la educación financiera, bueno, la Fundación como sabemos trabaja con muchos temas enfocados en la juventud y a estimular el progreso del Cantón de Desamparados y hemos denotado que con nuestra población joven, el tema de las finanzas ya no solo es un tema de los adultos, ¿verdad?, de que tanto hemos visto que solamente hay personas que ya son asalariadas de cierto tiempo, tienen algún problema con el control de sus recursos financieros, ¿verdad?, sino que esto ya está llegando a edades muy tempranas, perdón. Es por ello que hemos decidido concursar con esta iniciativa de COPEANDE que va muy de la mano, ¿verdad?, del cumplimiento de los objetivos del desarrollo sostenible, de los cuales nosotros también nos hemos apuntado a formar parte, ¿verdad?, y a contribuir con el cumplimiento de los mismos. Es ahí donde nacemos, donde nace más bien este trabajo en conjunto, ¿verdad?, donde COPEANDE saca la oportunidad de concursar con los mini proyectos, la Fundación participa y, bueno, pues, dichosamente junto con otros proyectos salimos beneficiados. ¿Y cuál es la intención? Bueno, la idea era que nuestras personas jóvenes y otras más pudiesen incorporar un proyecto en el tema de finanzas saludables con población infantil, ¿verdad?, para empezar esto de edades muy tempranas y para que las personas jóvenes también vieran la importancia de la educación financiera en edades tempranas. Entonces, realmente lo que nosotros buscamos a las personas jóvenes se apuntaron, hicieron un proyecto, estos muchachos que se denominaron EDUFI, ¿verdad?, que es Educación Financiera, y estos muchachos y muchachas decidieron, el nombre del proyecto se llama Construyendo Nuestro Futuro de la Morte, en mano de las finanzas saludables, pero es muy largo, entonces decidieron ponerle como una forma más atractiva para los niños la escuelita del ahorro, entonces están diseñando todo un modelo de implementación, de formación educativa para niños y niñas en edades escolares, realmente son niños que están en edades escolares, para que estuvieran recibiendo educación financiera en estas edades en diferentes modalidades. Pues como sabemos, por la situación de la pandemia teníamos una idea inicial, ¿verdad?, que era ir a los centros educativos y demás, pero no se dejó de hacer, simplemente modificamos algunas cosas, la cooperativa se apuntó mucho con este tema y también, por supuesto, que reconoció la situación actual y nos dio hasta propuestas de cómo podíamos modificarla, y pues se hizo de esta manera, y ahora, bueno, estamos en este proceso con estos muchachos y muchachas de Dufi, como se denominan, y diseñando y están muy entusiasmadas con mucho material audiovisual que en este momento están trabajando, entonces más bien pronto les estaremos dando un poco más de información de cómo avanza y cómo culmina más bien o cómo cierra el proyecto en este 2020. Arianna, me queda la duda, ¿cómo ha sido para ustedes esta experiencia de trabajar en medio de una pandemia y generando contenido? ¿Cómo se han preparado? ¿Cuál ha sido la experiencia para ustedes? Sí, bueno, más que la virtualidad, ¿verdad?, que es todo un reto, porque trabajamos con personas jóvenes y que tengan alguna condición a veces más vulnerable y que tienen algunas limitaciones también económicas, yo creo que, bueno, los chicos y chicas han sido muy cargas en esto y se han apuntado, y yo creo que también se le han brindado algunos recursos para que puedan hacerlo, pero lo que angustia un poco más es el tema de ellos, de su estabilidad a nivel personal, porque estamos hablando de 10 muchachos y muchachas que lideran este proyecto, pensando primero en la parte, ¿verdad?, más de arriba, ¿verdad?, más de los chicos que lo lideran, también tienen sus necesidades, sus situaciones difíciles, sus problemas de salud, también están teniendo situaciones académicas complicadas, entonces es algo que de la mano tenemos que trabajarlo, ¿verdad?, no solamente es, bueno, vamos a dar talleres, vamos a hacer lo otro, cuando hay un montón de otras cosas que están atravesando, pero yo creo que este proyecto ha sido como una oportunidad para los muchachos y las muchachas de que vean que hay cosas que se pueden resolver desde edades tempranas y que hay otros objetivos que puedo estar cumpliendo yo, a pesar de que yo también me estoy viendo afectada, una vez un muchacho, una señora, perdón, me decía que ella toda la vida se acostumbró a que le dieran, a que le dieran y que la de las situaciones difíciles era ella y que era ella y que era ella y que ella comenzó a darse cuenta que las situaciones difíciles se alivianaban cuando se daba cuenta que hay otras personas a las que ella le apoyaba con algunas otras cosas, entonces yo creo que este proyecto ha sido una oportunidad para que los muchachos desarrollen más sus habilidades, es un recurso emocional importante también porque es un espacio de encuentro bonitos, de pensar, de distraerme, de salirme de la rutina del cole, porque la mayoría están en el colegio, algunos están empezando la universidad, pero están en el colegio en la mayoría, y pues esto yo creo que ha sido lo más bonito de imaginarse, además de que es algo muy bonito porque algunos tienen hermanitos, hermanitas, y casi que los usan como pruebas de lo que están haciendo, que qué les parece esto, que qué les parece aquí, y pues yo creo que ha sido un desafío, pero también ha sido una oportunidad muy valiosa. Y entonces la Escuelita del Ahorro empezó en este 2020 a ayudar a la población infantil, que este es un tema muy interesante, de la educación financiera desde edad temprana, quisiera antes de que empecemos a hablar propiamente de los mini proyectos, que tal vez Jonathan me cuente un poco de cómo fue para ustedes la elección de estos proyectos, en el caso de Fundación Ciudad de Libertad, qué es lo que les llamó la atención, y lo que les gustó para decir, vamos a beneficiarlos a ellos en este proyecto que están proponiendo. Claro, Ana Lucía, como estaba comentando Arianna, el tema de la pandemia fue una situación que nos afectó a todos, evidentemente, nosotros el tema de mini proyectos, que ahorita tal vez Don Sherman nos puede comentar un poquitito, nosotros lo iniciamos a inicios del año, evidentemente, inclusive por la denominación que nosotros le damos de mini proyectos, nosotros lo que pedimos es que sea alguna iniciativa que se pueda realizar en menos de un año, para ver esa efectividad y ese uso adecuado de los recursos que en este caso estamos brindando. Todo el tema de la pandemia, como estaba comentando Arianna, tuvimos una afectación, porque se presentaron alrededor de 85 iniciativas a lo largo de comunidades de todo el país, entonces eran muchos proyectos bastante importantes y con bastante impacto a nivel de desarrollo social, sin embargo, por todo el tema de pandemia tuvimos esa limitante, que había muchos proyectos que lastimosamente, por su forma, ¿verdad?, sumó su operandi y había muchas actividades que no se podían realizar por temas de restricciones sanitarias y ahí fue donde tuvimos tal vez un declive, ¿verdad?, en aprobación de algunas iniciativas. En el caso particular de la Fundación de Ciudad de la Libertad es precisamente, digamos, hay un antecedente, ¿verdad?, que comentaba Arianna, que el año 2019 tuvimos la participación en donde ellos generaron una propuesta, ¿verdad?, para brindar lo que es un capacitación a jóvenes del Cantón de Desamparados, pero en este caso, ¿verdad?, hubieron participación en temas de diferentes índoles de brecha digital, de aprovechamiento del arte, de personas que completaran, por ejemplo, la educación formal, aprendizajes de idiomas, empoderamiento de la mujer, prácticas saludables para mejorar la vida, derechos humanos y, por ende, también, ¿verdad?, que tal vez este año es el que están aprovechando, que es el tema de la educación financiera. Posterior, ¿verdad?, después de la realización, el proyecto del año pasado estuvo bastante, bastante interesante y generó mucho impacto en la comunidad y en este año 2020 se presentaron, pero con una tarea un poco más ambiciosa, ¿verdad?, que era aumentar, en este caso, las personas que podrían disfrutar de este beneficio. Ellos propusieron, ¿verdad?, que se generara lo que era la visita a centros educativos y que se generara un material audiovisual, lastimosamente, ¿verdad?, por el tema de la pandemia, lo que era la visita a los centros educativos y si estuvo restringida, pero generaron unos materiales, ¿verdad?, audiovisuales y unas imágenes bastante, bastante buenas, ¿verdad?, que sabemos que van a generar un impacto bastante importante en los niños y, como ustedes estaban comentando, el tema de la educación a tempranedad es bastante, bastante importante y más aún en temas de educación financiera, ¿verdad?, que por un tema de cultura, no solo a nivel nacional, sino a nivel mundial, es uno de los efectos que está afectando mayormente a nuestra población y nos está perjudicando inclusive a temas de salud, ¿verdad? Claro, y que ese es un tema muy interesante que ahora vamos a ampliar un poquito más. Yo quisiera, tal vez Don Sherman, bueno, comentarle a nuestros amigos y amigas radioescuchas, Don Sherman es vicepresidente del Comité, como les decía, el Comité de Educación y Bienestar Social, sin embargo, siempre lo hemos visto como una figura importante en el tema de educación, ya que él tiene toda una trascendencia como docente, como presidente en parte de la Universidad de Costa Rica, entonces es una persona que tiene muchísima experiencia en el tema de la educación. Don Sherman, yo quisiera que usted nos comente este comité en el que usted se encuentra en este momento, fue el que creó esta idea de los mini proyectos. Cuéntenos un poco cómo nace esta iniciativa, qué necesidad vieron en la sociedad para poder hacer estos mini proyectos. Bueno, me gusta como lo dijo usted, qué necesidad vimos en la comunidad. Nótese que usted nos dijo qué necesidad encontramos entre los asociados de COPEANDE, ¿verdad? Porque no hay que ser asociado de COPEANDE para poder aprovechar estos recursos que son fondos no reembolsables, ¿verdad? Y esto dice mucho, no solo de COPEANDE, sino también del movimiento cooperativo en general. Nosotros vimos, especialmente en el área de educación financiera, yo creo que no hay que rasgar mucho la superficie para darse cuenta que tenemos un problema bastante serio en cuanto al endeudamiento y, en algunos casos, el sobreendeudamiento del costarricense. La ley de usura que se probó recientemente, ¿verdad?, y que hace poco se tuvo que modificar en buena medida, yo creo que es una evidencia clara de lo que ha significado el mal uso de los recursos por parte del costarricense. Y esta es una preciosa oportunidad para apoyar a quienes tengan deseos de hacer cosas para ayudar a su comunidad. De manera que se cumple ahí lo que decimos siempre los cooperativistas, y es que nosotros no solo apoyamos a nuestros asociados, sino que también la comunidad, a la comunidad en la que se encuentra, inserta nuestra cooperativa. Tenemos agencias en como 22 localidades distintas. De hecho, todas las provincias tienen una agencia de COPEANDE. Y esa es nuestra manera de extender, como quien dice, nuestros tentáculos, ¿verdad?, en beneficio de todos los costarricenses. De manera que, con estos mini proyectos, queremos realmente hacernos presentes en tantas comunidades del país que tienen necesidades profundas. Una de las cosas que hemos encontrado, y que es importante mencionarlas, y a ver si lo puedo hacer de la manera más sencilla posible, como que en Costa Rica, el costarricense, la familia costarricense, la persona costarricense, como que tiene el orden equivocado en cuanto a lo que tiene que hacer para mejorar su condición social. Cuando hablamos de temas de desarrollo social, la gente primero cree que tiene que tener el dinero en mano. Entonces, primero tengo el dinero, y una vez que tengo el dinero, ahora sí, ¿qué voy a hacer? Algo así como, me gano la lotería, y ahora sí que me gané la lotería, ahora sí, ¿qué voy a hacer? Bueno, esa es una manera equivocada de hacer las cosas. En realidad, uno debe primero decidir qué es lo que quiere. Y eso es una parte importantísima de la educación financiera. Decidir primero qué es lo que yo quiero, cuál es el estilo de vida que yo quiero, cómo quiero yo verme a la vuelta de dos, tres, cuatro, cinco años. Y podríamos llamar eso, esa es mi visión, cuál es mi visión. Interesantemente, cuando uno tiene la visión, y yo quisiera que quienes nos escuchan pongan a prueba lo que les voy a decir. Generalmente, cuando uno tiene la visión, la provisión viene con la visión. No voy a entrar a hablarles de cosas que han ocurrido en mi familia, familia de 10 y 11, sino que lo piensen ustedes. Cuando uno tiene la visión, cuando uno tiene una imagen de lo que uno quiere lograr en su vida de familia o en su vida personal, la provisión, o sea, los recursos que se necesitan para hacer valer esa visión, para que esa visión pueda ser una realidad, vienen. Y precisamente, si las personas tienen esa visión, pueden participar entonces en los mini proyectos. Y nosotros les damos los recursos que necesitan para poder salir adelante. Don Sherman, usted acaba de decir algo muy interesante que yo quería preguntarle. Esos requisitos, entonces, ¿no quiere decir que no tiene que ser ninguna persona directamente afiliada o ninguna organización? Usted nos habló que puede ser entonces cualquier persona que tenga esta visión. Sí. Como la ha tenido precisamente Ariana y su equipo. Que ya lo vimos con esta escuelita de ahorro que nos está hablando. Y este es un tema sumamente interesante porque son dos poblaciones, la población juvenil, personas jóvenes, con la población infantil. Las dos poblaciones de edades tempranas. Y hablarles un poquito de datos a nivel nacional. Es el 62% de la población económicamente activa que ahorita se encuentra endeudada. Yo quisiera, tal vez, Don Sherman, que usted nos cuente un poquitito cuando ustedes ven estos datos, ¿cuál es la importancia que le ven a ustedes en los mini proyectos que puedan hacer un cambio en este tema y incentivar la educación financiera para que estos porcentajes bajen? Bueno, nosotros estamos en un super proyecto, ¿verdad? A nivel nacional, por medio de un convenio, llamámoslo así, MEP, Ministerio de Educación Pública, MEC, Ministerio de Economía, Industria y Comercio, la Dirección General de Servicio Civil. Y son, que me corrija, Jonathan, alrededor de 150 mil personas, empleados de gobierno, a las que pensamos alcanzar con la educación financiera. O sea, no nos hemos quedado solo con los mini proyectos, que son sumamente importantes en la medida en que podemos involucrar a niños y a jóvenes, sino que nos hemos ido a la gran población trabajadora del país, que es precisamente la que está endeudada, ¿verdad? Entonces, ese proyecto va a ser desde luego virtual y la idea no solo es capacitar a esas personas, sino que ellas, a su vez, se vuelvan en capacitadores. O sea, ese famoso efecto multiplicador. Claro, y que este efecto multiplicador también lo tiene Fundación Ciudadelas de Libertad con sus líderes y entonces definitivamente acá estamos viendo que ustedes tienen puntos en común, muchos puntos en común, ¿verdad, Arianna? Así es, Analu, yo creo que el que más tenemos en común, quizás eso es como un poco más mi criterio, es el tema de cómo vemos los objetivos del desarrollo sostenible, ¿verdad? No nos hemos casado con uno, ¿verdad? No decimos que por la Fundación, ser una institución educativa, ya pues el objetivo que queremos desarrollar es el de educación, ¿verdad? Sino que, si los tomamos muy a como son, realmente el objetivo es armonizar estos objetivos del desarrollo sostenible, ¿verdad? Sabemos que hay como tres grandes áreas de los objetivos, que es la del medio ambiente, crecimiento económico e inclusión social. Entonces, al ver que hay tanta armonía en esos objetivos y para el cumplimiento, pues es ahí donde yo visualizo que tenemos estos puntos en común, ¿verdad? De hecho, bueno, si vemos el último objetivo, el último ODS y el 17, son alianzas, ¿verdad? Y yo creo que esto es lo que estamos haciendo en este momento para poder movilizar recursos y poder hacerlos valer y hacerlos cumplir, ¿verdad? Entonces, yo creo que por ahí es donde hicimos un clic bastante bonito y bastante importante y esto es lo que también nos tiene hoy aquí, en este programa. Claro, y eso también es muy importante, los Objetivos de Desarrollo Sostenible en la Agenda 2030, estar aportando un poquito, dando un granito de arena para que estos objetivos se cumplan y que al llegar el 2030 podamos ver, aunque sea el cumplimiento de algunos de estos objetivos, que me parece que es una iniciativa muy buena y muy importante, tanto para Fundación Ciudad de Libertad como para COPEANDE. Vamos a ir ahorita a una pequeña pausa y vamos a seguir hablando sobre estos mini proyectos y esta importancia de educación financiera de la cual tienen estas dos empresas e institución y también hablando, continuando hablando de los ODS. Ya casi regresamos con más de Altavoz AM. Ya nos seguís en Facebook. Búscanos como Radio Libertad 570 AM. No dejes de interactuar con nosotros. Amplía tu mente. Amplía tu mente. Durante la pandemia del COVID-19, seguimos pendientes de vos. Si durante este tiempo estás experimentando alguna situación de violencia con tu pareja o expareja, hostigamiento sexual en tu lugar de trabajo, o has sufrido violencia sexual por parte de un familiar o extraño, llama al 911 o busca asesoramiento en la Delegación de la Mujer. Para más información, visita seguimospendientesdevos.inamo.go.cr Un mensaje de Inamo y de Naciones Unidas. Colaboración de esta emisora asociada a la Cámara Nacional de Radiodifusión, Canara. Por mi salud, la de mi familia y la de los demás, evito salir innecesariamente. Yo me quedo en casa. El COVID-19 le va a afectar solo si usted lo permite. Solo si usted lo permite. Hola, Iva. Felicidades por tu ascenso. Déjame darte un abrazo. Ay, muchas gracias, Analu, pero recordá que estamos saludando de larguito. Ay, Iva, pero ¿vos crees que pasé algo por un abrazo? Analu, recordá que así reducimos el contagio de enfermedades y así te protejo a vos y a todas las personas que me rodean. Es tiempo de ser conscientes y cuidarnos en conjunto. Tenés razón. Mejor saludar sin besos, abrazos ni apretones de mano. Si somos conscientes, protegemos a quienes más queremos. Un mensaje de Fundación Ciudadelas de Libertad. Regresamos en este segundo bloque de Altavoz AM, aumentando el sentido de la conversación. Como les decía, estoy el día de hoy con Ariana Fonseca, que es coordinadora del programa de liderazgo juvenil de la Fundación Ciudadelas de Libertad, con Jonathan Morales, que es Ejecutivo de Responsabilidad Social, y con don Sherman Thomas, que es vicepresidente del Comité de Educación y Bienestar Social de Copeande. Tanto Jonathan como don Sherman trabajan para Copeande. Número uno, les agradecemos a cada uno de ustedes que esté acá conmigo hablando sobre un tema muy interesante relacionado con la educación financiera. Como yo les decía anteriormente, acá están cumpliendo uno de los objetivos, aportando uno de los objetivos de desarrollo sostenible, el número 17, como decía Ariana en el bloque anterior, de alianzas por los objetivos. Entonces, parte de lo que hablábamos es sobre este mini proyecto que le vamos a llamar la Escuelita del Ahorro, que tiene la Fundación y Copeande para poder incentivar el ahorro y la educación financiera. Hablábamos sobre algunos datos de endeudamiento que sabemos que el país, de igual forma, está pasando por situaciones complicadas, que la economía se ha visto muy golpeada, y que se están generando agentes multiplicadores para poder brindar una mejor educación financiera. Y ahí es donde quisiera hacerles la consulta a ustedes así como más directa, tal vez para que los invitados del día de hoy de Copeande y la invitada de Fundación Ciudad de la Libertad me cuenten desde su área, todos tienen áreas diferentes, educación, la parte de responsabilidad social y la parte del área social, que la importancia de la educación financiera en edades tempranas. Tal vez sí, Jonathan, podemos empezar con usted. Claro, con mucho gusto, Ana Lucía. Como estabas comentando anteriormente, Costa Rica tiene un nivel de endeudamiento, ¿verdad? bastante considerable, lastimosamente. Hay que tomar en cuenta un factor muy importante, ¿verdad? El endeudamiento por sí solo no es un factor negativo. El problema es cuando estamos sobreendeudados, que lastimosamente esa es parte de la realidad que estamos viviendo en nuestro país. Mucho de este sobreendeudamiento se debe a que no tenemos una cultura de educación financiera en nuestro país. Desconocemos de muchos términos o de muchos conceptos que tal vez son básicos, ¿verdad? Para manejar unas finanzas saludables y al no conocerlos, ¿verdad? Hacemos un uso inapropiado de los recursos, como estaba comentando don Sherman anteriormente. Al hacer un uso inadecuado de nuestros recursos, ¿verdad? A nivel familiar y como prometemos nuestra liquidez y por ende nos afectamos en muchos factores, como temas de salud, ¿verdad? Que nos estresamos y que nos dan otro tipo de enfermedades, presión alta. En fin, muchísimos padecimientos que lastimosamente se pudieron haber prevenido si tomamos unas decisiones de forma correcta. De ahí es donde nace nuestra necesidad de poder apoyar, ¿verdad? Estas iniciativas que plantean instituciones tan buenas como la Fundación Ciudad de la Libertad. Porque para nosotros, como una institución que se desarrolla en temas de responsabilidad social y que buscamos lo que es el desarrollo social de nuestra población, nosotros estamos atacando, por decirlo de alguna forma, factores importantes, pero en la población adulta. Y no nos podemos enfocar solo en este tipo de población, porque sabemos que viene una generación detrás de ellos que son los que están pronto, ¿verdad? Así no nos ponemos las pilas a sufrir de todos estos males. Ahí es cuando salen estos proyectos tan importantes en comunidades. Por ejemplo, en este caso, anteriormente en desamparados únicamente, ¿verdad? Y ahora, gracias al buen funcionamiento de la Fundación, que se puede abarcar a mayor cantidad de población, en apoyar lo que es la educación a temprana edad, enseñarles a los chicos la importancia de lo que es las finanzas personales y las finanzas familiares, que también es un tema muy importante. Normalmente, cuando se habla de temas de finanzas, ¿verdad? Las personas lo unifican y lo personifican. Si yo soy el cabeza hogar, yo soy la persona que debo conocer únicamente las finanzas de la familia, y eso no es así. Las finanzas, en este caso, se deben de considerar de forma familiar, porque tanto yo, por ejemplo, en caso que tuviese un hijo, tengo que enseñar a mi hijo cuáles son los gastos que yo tengo en la familia. Por ejemplo, el tema de usar de forma adecuada los recursos, de no consumir más del agua que debo, temas de comida, comer solamente lo que necesito, evitar desperdicios, fomentar el tema del ahorro, que si recibe un monto semanal o diario para que vaya a su escuela, que tenga ese conocimiento, que si no gaste todo el dinero, lo pueda ahorrar. Que los recursos, lamentablemente, son limitados y tenemos que hacer un uso adecuado de ella para tener la mayor cantidad de tiempo posible, ¿verdad? Poder aprovecharlos de forma sostenible y que sea una forma responsable. Ahí es donde nace la importancia, ¿verdad? Y para nosotros es ese objetivo súper fundamental de poder ayudar a estas iniciativas que plantean las comunidades para que desde temprana edad los chicos sepan qué es un ahorro, qué son créditos, qué son gastos, qué es un presupuesto, lo aplican a su vida diaria y que se crea una cultura y así con el paso de los tiempos puedan desarrollarse de forma adecuada y que tengan un bienestar social, ¿verdad? Claro, y que eso es muy importante. Sí, adelante, don Sherman, le escuchamos. Yo no quería decir que la presencia de los hijos, de los niños, niñas, jóvenes en el hogar involucrados en un programa como este matricula también a los papás. Y hay tantos ejemplos donde se comenzó con los niños y al revés también, ¿verdad? Pero se comenzó con los niños y con los jóvenes y después los papás se entorontontaron, ¿verdad? Y el efecto multiplicador se da con los mismos papás, ¿verdad? Entonces las finanzas de la familia se ven mejoradas. Hay un ejemplo que no necesariamente es de finanzas, déjenme contárselo rápidamente. Había un problema con las lapas rojas o verdes en la zona sur del país y estábamos usándolas para cazarlas, ¿verdad? No para comérselas, sino para venderlas. Y de ahí no había manera, porque como era una comunidad muy pequeña, cada vez que iban a hacer una redada, ya todo el mundo sabía que había redada, ¿verdad? Entonces no se lograba mayor cosa con la redada. Hasta que a alguien se le ocurrió hacer un programa de enseñanza con los niños y las niñas. Y ya puede usted imaginar eso es lo que sucedió. Los niños entorontontaron, como digo yo, a sus papás y a sus mamás y se dieron cuenta que había otra manera de obtener recursos, que era dejar las palomitas ahí, ¿verdad? Y que los turistas vinieran a verlas. En lugar de enjaularlas y venderlas, ¿verdad? De manera que es una experiencia que en alguna medida tiene que ver con finanzas, ¿verdad? Porque los papás estaban cazando o enjaulando a las lapas porque era una manera de ingreso. Pero tuvieron otra manera de ingresar, además que es sostenible, ¿verdad? La otra no era sostenible. Sí, eso es un ejemplo muy interesante de hacer una estrategia diferente a lo que ya se ha aplicado anteriormente, hacer algo diferente y aplicar, como lo ha dicho Jonathan y don Sherman, o hacer partícipe a otras poblaciones que no solamente son las adultas, que solamente a veces incluimos esta parte de los adultos, de las personas adultas y no incluimos también a las personas jóvenes y a veces a los niños y niñas. Y es ahí donde quisiera consultarle a Arianna, preguntarle la importancia para ustedes en el tema de la juventud de incluirse a este proyecto. ¿Cuándo fue que ustedes dijeron, no, nosotros tenemos que participar en esto porque los jóvenes pueden crear una iniciativa en la cual pudieron ganar y así fue? Claro, es que es una oportunidad importante de que las personas jóvenes puedan ver que realmente hay cosas que se tienen que iniciar desde antes y que muchas de las decisiones que ellos están tomando ahorita con 16, 17 años, también se debe a la ausencia de algunos conocimientos o recursos que no tuvimos durante nuestra niñez, ¿verdad? De hecho, uno de los chicos una vez nos decía, ¿qué hubiese dado yo por tener un curso de educación financiera en la escuela y que nos hubieran hecho un chanchito y todo, y después al fin de año romperlo? Pero no, ¿verdad? Sino que, de hecho, lo vemos en el día a día, la Fundación brinda incentivos económicos a jóvenes y hay unos que muy honestamente dicen, no supe administrarlo, los primeros no fue terrible y ya después poco a poco logré poder administrarlo de una mejor manera. Entonces, yo creo que eso es una forma de verlo como una oportunidad. Otra cosa muy interesante, yo sé que es como muy al margen de su pregunta, es que el hecho de la virtualidad, el de hacer cosas de esta manera, ha permitido involucrar más a la familia, como dice don Sherman, ¿verdad? Yo creo que si lo hubiésemos hecho en la escuela, por supuesto que hubiese sido muy valioso, mucha gente, muchos niños, pero no estaría ese papá y esa mamá atrás escuchando el taller, ¿verdad? ¿Qué es lo que pasa? Yo tengo una hija de nueve años y cuando se conecta a un taller, yo la escucho a ella y aprendo, ¿verdad? Y yo digo, ¡ay, qué interesante! ¡Ay, mira, sí! Y pienso que igual hay papás y mamás detrás de estos niños que van a estar detrás de la computadora escuchando lo que aprenden y también haciéndose parte del proyecto, ¿verdad? Y asumiendo la tarea, que a veces uno lo ve como una tarea de los hijos, como, ¡ay, ya se metió en esto, ahora tengo que ayudarle! Pero ya uno se comienza a envolver, como dice don Sherman, y se comienza a emocionar también y, pues, forma parte de mi vida y también puedo ver los frutos, por ejemplo, del ahorro, ¿verdad? Y que al final, el que mi hijo ahorra también fue un beneficio para mí porque no tuve que comprárselo yo, se lo compró él. Entonces, yo creo que es parte importante de esto y que ha sido, pues, para ver todo lo positivo que nos ha dado esa parte tan negativa que ha sido la pandemia, que hemos visto tantas cosas tristes, ha sido una oportunidad más bien bonita para lo que es este mini proyecto. Sí, de hecho, es cierto esta parte, hay mucha integración ahorita familiar, es parte de eso bonito y vuelve a ser uno de los objetivos que se tenía de integrar a otras personas del vínculo familiar en estos temas tan importantes. Yo quisiera, tal vez, si ustedes, de la parte de COPEANDE, tal vez don Sherman o Jonathan, nos pudiera hablar un poquito más cada cuánto se hacen estos mini proyectos, si en el 2021 tienen pensado algún proyecto parecido, para que también otras organizaciones, otras personas que nos están escuchando en un futuro pudieran participar. Adelante, Jonathan. Muchas gracias, don Sherman. Bueno, para hablarles un poquito del tema de los mini proyectos, tal vez para conceptualizarlo un poco más, para que tengan más información, los mini proyectos, como estamos comentando en un inicio, nacieron por una iniciativa que tiene el Departamento de Responsabilidad Social en conjunto con el Comité de Educación y Bienestar Social en busca de mejorar el desarrollo social de nuestras comunidades. Nos dimos cuenta, ¿verdad?, que para nadie es un secreto, que tenemos muchísimas necesidades en las comunidades, pero lamentablemente no se cuenta con este caso, con el músculo económico para poder desarrollarlo. Ahí es donde el Comité de Educación y Bienestar Social levanta la mano y nos indica, ¿verdad?, que ellos pueden ser en este caso padrinos de ciertos proyectos, siempre y cuando estos proyectos sean sostenibles a lo largo del tiempo y que generen un impacto positivo a la comunidad, ¿verdad?, que es algo muy importante. Si me preguntan ustedes de qué proyectos se pueden realizar, se pueden realizar proyectos de muchísima naturaleza, por ejemplo, en el caso de Ciudad de la Libertad, se ha trabajado temas de capacitación, ahora se ha trabajado temas de educación financiera, se ha tratado temas de educación con grupos vulnerables, educación sobre sostenibilidad, conservación de la cultura, hemos trabajado proyectos para generar fuentes de empleo para la comunidad, hemos trabajado proyectos de capacitación para generar igualdad de género, para reocer el impacto ambiental, para generar fuentes de alimentación para grupos vulnerables, accesibilidad, en fin, cualquier cantidad de temas en los cuales hemos tenido la oportunidad de apoyar, por dicha. En relación a la participación de estos mini proyectos comunales, tienen que tener algo muy en cuenta, no es necesario ser asociado, como comentaba Don Sherman, puede ser inclusive instituciones, que en este caso, por ejemplo, la fundación, o pueden ser personas físicas que no tienen ninguna fundación, que simplemente, como comentaba Don Sherman, tienen esa visión de que tienen un impacto que puede generar positivo en la comunidad, mientras usted tenga una idea y que usted crea en esa idea y tenga ese consentimiento que puede generar un apoyo y un impacto positivo en la comunidad, es bienvenido a participar. Los requisitos son muy, muy sencillos. Nosotros lo que solicitamos es que tengan una idea clara, ¿verdad?, de lo que desean participar, que tengan pensado algunas actividades que inclusive nosotros, cuando tienen alguna iniciativa y no tienen idea, por ejemplo, qué actividades pueden realizar, nosotros también acompañamos en ese proceso de generación del proyecto, sí es importante que tengan más o menos un conocimiento de cuál podría ser el presupuesto requerido, porque lamentablemente, si hay que ser sinceros, no tenemos un recurso limitado, ¿verdad?, pero sí es un recurso considerable para que puedan aprovecharlo y puedan generar un impacto positivo, ¿verdad?, para el concurso, nosotros hacemos un concurso anual, generalmente los primeros, los primeros meses del año, de enero a febrero, se hace todo el tema de la publicación, que la publicación nosotros en este caso la realizamos en nuestras páginas oficiales de redes sociales, tanto en Facebook y en el canal de YouTube, que ambos salimos como Copean de Uno, en Instagram, que salimos como Copean de CR, inclusive también en Spotify, tenemos un podcast que se llama Copean de Uno a Uno, ahí nosotros hacemos lo que es la convocatoria para que las personas participen, se reciben las iniciativas y luego posteriormente se hace una evaluación para seleccionar cuáles son las iniciativas que podemos apoyar, ¿verdad?, así es como funciona el tema del concurso. Ok, entonces es anual, como nos decía Jonathan, para que ustedes estén atentos en las redes sociales que les indicó Jonathan Copean de Uno, ¿verdad?, Copean de Uno. En Facebook y en YouTube salimos como Copean de Uno, con el uno en número, en Instagram salimos como Copean de CR y en Spotify el podcast se llama Copean de Uno a Uno. En este podcast es muy importante, trabajamos mucho en temas de educación financiera, son pequeñas conversaciones para brindar consejos financieros, entonces, por si usted está en escucharlos. Claro, muchísimas gracias por repetirnos estos contactos para que las personas también en un futuro que quieran aprender más, que quieran saber más sobre estos mini proyectos comunales, se atrevan y puedan buscar en redes sociales la información. También quisiera que Arianna nos comente algún contacto donde pueden ver lo que hacen los proyectos sociales de la Fundación Ciudadela de Libertad, entre ellos Edufi, que es parte de, que fue beneficiado este año con Copean de. Bueno, ahora hay mucha facilidad con redes sociales, ¿verdad?, entonces yo creo que donde pueden ver un poco más de contenido, más audiovisuales, también con, en el Facebook, ¿verdad?, que tenemos de Fundación Ciudadela de Libertad, nada más nos buscan y escriben Fundación Ciudadela de Libertad y ahí ya nos encuentran en la página web que es www.fclibertad.org, ¿verdad?, que ahí también los muchachos y las muchachas, bueno, se publican cosas de los jóvenes y cómo estamos trabajando en el programa y en el Instagram que se pueden usar como liderazgo guión bajo FCL, así nos pueden encontrar también, de hecho, algunos chicos de Dufi se conectan los viernes por la tarde, yo sé que lo hacen como más paralelo a este proyecto de la Escuelita de la Orro, pero han querido como darse a conocer un poquito más con otras iniciativas, entonces también por ahí los pueden escuchar los viernes por la tarde a los chicos que lideran este proyecto y también les pueden hacer preguntas porque están en vivo, entonces ahí ya está, ya los comprometí, y me escuchan y me escuchan pero los pueden escribir por ahí y ahí les conocen también y pues no, y por supuesto con mi contacto que mi nombre, bueno, como saben, Arianna Fonseca y nada más es de comunicarse por medio de alguna de estas plataformas que les dije anteriormente. Ok, entonces ya saben a través de Facebook como Fundación Cidelas de Libertad, Instagram, liderazgo guión bajo, ¿verdad? FCL y también la página www.fclibertad.org entonces ya ustedes escucharon cuáles son las formas de contacto, agradecerle a cada uno de ustedes, Don Sherman, principalmente usted, agradecerle por ser parte de este comité que genera estas iniciativas sociales y que apoyan con recursos a estos grupos que tienen grandes ideas. Adolucía, en todo esto ¿sabe qué tengo presente? Yo, dejad que los niños se acerquen a mí porque los tales es el reino de los cielos. Así es, claro, un gran mensaje, claro, le escuchamos, un gran mensaje que nos dice Don Sherman muy cierto y le agradecemos de todo corazón porque está incentivando muchísimo lo que hablábamos de la educación financiera, igual agradecerle a Jonathan por estar en este espacio, fue un gusto tenerlo acá y que sea parte de una área muy importante que es la responsabilidad social. Muchas gracias a ustedes por la invitación, los invito precisamente para que estén al tanto de muchas de las iniciativas en las cuales está trabajando la cooperativa en temas de responsabilidad social para que puedan aprovecharlo, como estaba comentando Don Sherman, hay muchas de estas actividades en las cuales no es requerido ser asociado, pueden sacarle bastante provecho, como comentaba Don Sherman, tenemos muchísimos convenios establecidos, por ejemplo, con el MEI, con AGECO, con la Asociación Gerentológica Costalvicense, y ahorita estamos trabajando en un proyecto bastante innovador que va a generar, yo sé que mucho impacto a nivel nacional y es que estamos creando el primer diccionario lesco financiero que hay en el país, entonces es una manera, ¿verdad?, en la cual nosotros nos sumamos a todo el trabajo que está haciendo en este caso Ciudad de la Libertad para brindar educación financiera a todas las personas del país. Creo que vamos a dejar para el futuro un programa pendiente para hablar sobre ese proyecto que tienen ahí que nos gustaría conocer muchísimo más, entonces queda por ahí pendiente una invitación para que hablemos de ese nuevo proyecto y también agradecerle muchísimo a Arianna, coordinadora del programa de liderazgo juvenil, por siempre tener estas ideas, incentivar a la población juvenil para que se desarrollen estas ideas y sean escuchadas. Muchas gracias a Analu, a Jonathan, a Don Sherman que en este día pudimos compartir en este espacio a Ana Lucía y a todo el equipo de Radio Libertad igual voy a aprovechar para hacer el anuncio a Ana Lucía porque hemos estado conversando con Ana Lucía y el resto del equipo de Radio Libertad y pues la idea es que cuando ya el proyecto esté culminado en el mes de diciembre o por lo menos en esta etapa pues volvernos a encontrar aquí en Radio Libertad para contarles un poquito los resultados que también vengan los muchachos y las muchachitas a compartirles cómo les fue y pues bueno parece que que todo va caminando muy bien y espero volvernos a encontrar ellos espero muy pronto uno dice el mes de diciembre pero ya faltan solo unos días sí ya se nos fue el año y sí también tenemos pendiente esa invitación para tenerlos en el programa escucharlos a ellos hoy estamos hablando pues algunas personas sobre el tema pero también es importante escucharles entonces muchísimas gracias a cada uno de ustedes hemos llegado ya al final de nuestro programa Altavoz AM gracias también a ustedes que nos escuchan recuerden que nos pueden seguir en nuestras redes sociales Radio Libertad 570 AM a través de Facebook o en nuestro YouTube también con este mismo nombre Radio Libertad 570 AM que tengan una hermosa tarde noche una emisora de Fundación Ciudadelas de Libertad compartimos contenidos que amplían tu mente Radio Libertad 570 AM más plataformas digitales una emisora de Fundación Ciudadelas de Libertad 270 AM 7 7 7 7 7